Música Y antes de todo esto No podrás ser Un tipo en ti vivo Que no vuelvo bien Música Pasando días y días Compartiendo el mismo día Música Y la competencia La sensación Música La sensación Nada Pero nada De amor Y una cosa de amor Nada Pero nada De amor Vivimos hasta hoy Para constitución La luz para abrir paz Para normas De la educación La mejor De la mejor La amistad De la fe Comisión Que se meta De planta A un ator De la confusión Y el actor ¡Reacción!